Soy Ignacio Fernández y soy periodista de la Escuela José de San Martín. Y hoy les traigo la nota del Día del Alumno. ¿Qué es lo que más te gusta de ser alumno de la Escuela José de San Martín? Es que es muy divertido y me gustan mucho las materias de este colegio. ¿Qué es lo que más te gusta de ser alumno de la Escuela José de San Martín? Bueno, lo que me gusta más de ser alumno de esta escuela es cómo ha evolucionado. O sea, en el sentido de esos están que hay ahí, que están muy bacanes, y de que la escuela es piola, es buena onda. ¿Qué es lo que más te gusta de ser alumno de la Escuela José de San Martín? Tiene... lo que más me gusta es hacer amigos. ¿Cómo quisieras que se celebrara el Día del Alumno? Eh, con divertidos juegos y que todos los niños se portaran bien. Eso es lo único que quiero en mi colegio. ¿Cómo quisieras que se celebrara el Día del Alumno? Eh, no peleando, no diciéndose cosas feas y haciendo amigos. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu época de ser alumno de la Escuela José de San Martín? Bueno, cuando yo estudié acá, no se llamaba de esa manera. Tenía otro nombre, tenía un número y se llamaba Escuela Número 2. Eh, recuerdo que no había nada de lo que ustedes ven ahora. No existían los juegos, no existían estas canchas con pavimento, ni el techo. Yo recuerdo mucha tierra, muchos arbolitos por acá. Lo pasé increíble en mi niñez, aquí en esta escuela, en esta misma sala de este pabellón. ¿Qué mensajes le darías a los alumnos en este día? A ver, un mensaje, un mensaje de amistad, creo yo. De que valoren a sus amigos, los aprovechen aquí en la escuela, tengan una buena convivencia, se relacionen bien, jugando, respetándose, teniendo mucha tolerancia para que podamos así aportar a la buena convivencia y que en el día del alumno lo pasen súper. Eso. Esta fue la nota, espero que les haya gustado y lo veremos la próxima. ¡Gracias!